Vamos a ir con esto, con algo distinto. Con algo polenta. Esta es una canción de la tierra, de nuestros seres queridos. Está filmando para la gente del sur. Madre Roca, Madre Cielo, tu llanto descansa al pie de los ventisneros. Y cada estrella se posa en tu cima blanca, alumbrando el camino de los silencios. Madre Roca, Madre Cielo, a veces me lleva al alba con un ardeo. Entonces mi piño blanco me va a lucentar y mis ojos se quedan en tu misterio. ¡Cerro! Cerro de mi Patagonia. No sabes, Chaltén, cuánto te amo. Cuánto se desploma la nevada. Y cantan los vientos en tus grietas, en el hilo tan puro de mi raza. Aoniquén, Chaltén. Aoniquén, Chaltén. Aoniquén, Chaltén. El Dios que adoró el tehuarche, pintó el lucero. Y yo que vivo en tus faldas, gastando tiempo. Encuentro y aguanto el río de los recuerdos. Padre Roca, Padre Cielo, hermano de mi vigilia, quiero ser cerro. Para ganarte en alturas de tierra eterna, quedando siempre de pie sobre la tierra. ¡Cerro! Cerro, cerro de Patagonia. No sabes, Chaltén, cuánto te amo. Cuando se desploma la nevada. Y cantan los vientos en tus grietas, en el idioma puro de mi raza. Aoniquén, Chaltén. Aoniquén, Chaltén. No puedo aplaudir, chicos.